¿Colaborarán para poder hacer que esta tecnología no cause grandes impactos ambientales o sea tremendamente ineficiente? Solo se tiene autorización de este proyecto, de no ser así, cuántos proyectos se han presentado y cuántos se han autorizado ante SEMARMAC y la SEMA. Y o el Ayuntamiento de Solidaridad, así como sus métodos y términos de referencia de dichos proyectos.